Continuamos celebrando las valiosas contribuciones de la comunidad latina en nuestra región y en este segmento de Voces Latinas de Arkansas nos enfocamos en la organización LULAC-NWA. Esta organización se dedica a apoyar a los jóvenes latinos del Estado en su camino hacia la educación superior mediante becas universitarias. Hablamos con el presidente Salvador Durán, quien nos compartirá más detalles sobre su misión y cómo están empoderando a la próxima generación de líderes. Voces Latinas de Arkansas es traído gracias a nuestros patrocinadores. Mi nombre es Salvador Durán, yo soy el presidente de LULAC, es una organización que apoya a los latinos y en especial el énfasis de nosotros es en la educación. Básicamente estamos en el noroeste de Arkansas y también en Fort Smith. Todo estudiante que le gustaría ir a la Universidad de Arkansas en Fort Smith o cualquier college aquí en el noroeste de Arkansas, siempre es bienvenido para aplicar con nosotros para las becas que les damos. Este año, 44, nosotros ya inclusive ya hemos dado cerca de los 900 mil dólares en los últimos, desde el 2001, en 23 años para casi 750 estudiantes. Ahí nos gusta celebrar y decirnos, nos sentimos muy orgullosos de la comunidad latina.